No hay día en que nos salte el escándalo alrededor de la familia real. Lo cierto es que la monarquía se ve afectada por este devenir de circunstancias privadas que afecta directamente a sus representantes. Doña Leticia vuelve a estar en el ojo del huracán. Está muy próxima a salir una biografía muy polémica y la reina podría estar implicada en el proyecto. Lógicamente, esto afecta directamente a Casa Real. Te lo contamos todo a continuación. Hace años se publicó Adiós, princesa. La editorial Acal apostó fuerte por esta biografía firmada por el primo de la reina, David Rocasolano. Aunque existió autocensura sobre la obra, la misma corrió de boca en boca convirtiéndose en un auténtico bestseller. El autor explicó que optó por abandonar España para instalarse en otro país debido a las presiones. Adiós, princesa constituye un retrato demoledor de Leticia Ortiz. Su primo desgranó el paso. Uno de los pasajes más duros corresponde al suicidio de Erika Ortiz. Según David, la afinada se reunió con él unos días antes de su muerte y le comunicó que ya no podía más. Al parecer, las llamadas de Leticia a su hermana menor eran constantes cuando aparecía en la prensa. Lo mismo ocurría con Telma. La periodista no quería que los miembros de su familia aparecieran en prensa, ni que fueran contra su voluntad, y les combinaba a tomar más precauciones para no ser captados. Era el caso de Erika Ortiz, a quien los fotógrafos seguían constantemente. Será dentro de muy poco cuando vea a la luz un libro que se anunció hace tiempo pero cuya editorial negó que estuvieran trabajando en él. Se trata de la reina impaciente, debate. El escándalo ha saltado cuando desde la editorial han confirmado a Vanitatis que el autor, Leonardo Faccio, sí, ha mantenido varios encuentros con la reina. La polémica está servida porque el mismo medio asegura que desde Zarzuela niegan que tal cosa sea cierta. No hay constancia alguna de encuentros con esa persona, el autor. De ser cierto lo que cuentan desde debate, estaríamos ante un capítulo similar al que protagonizó Lady Di con Andrew Morton. Aquello levantó mucha polvareda y sigue recordándose en la corte de Isabel II. Tanto la reina de Inglaterra como Doña Sofía tienen la misma opinión sobre las mujeres que se casan con princesas. Así se ha desarrollado la reina impaciente, tras cinco años de trabajo, una profunda inmersión en el círculo próximo de Leticia Ortiz y más de cien entrevistas realizadas a personas que compartieron camino con ella. Leonardo Faccio ofrece una completa radiografía de la personalidad de la reina así como su evolución a lo largo del tiempo, su búsqueda incesante de la perfección, el descontento perpetuo de sí misma, sus ansias de controlarlo todo, también su ímpetu, audacia y rebeldía. La historia de una persona que abandona su profesión pero que no ha renunciado a sus batallas personales. Sin duda, uno de los mayores problemas que ha presentado Leticia es su obstinación en separar la vida privada de la pública. Esto ha generado multitud de críticas sobre su manera de ejercer como una funcionaria de alto grado con horario de 8 a 3. Esto dio origen a una gran crisis con don Felipe que a punto estuvo de desembocar en divorcio. No es casualidad que doña Leticia no se lleve bien con su familia política. La reina no ha dudado en cambiar costumbres desde su llegada a Zarzuela. No le gusta veranear en Palma porque considera que el ambiente es demasiado pijo. De hecho, llegó a abandonar la isla dejando a don Felipe, Leonor y Sofía allí. Don Juan Carlos pidió a su hijo que se quedara un par de días porque llegaba un determinado invitado y quería que lo recibieran juntos. Dicen que existe un compromiso escrito y rubricado donde se especifican los días que don Felipe, doña Leticia y sus hijas estarán en Mallorca. Ni uno más, ni uno menos. Y una vez el pasado verano Leticia cumplió con los días de rigor, abandonó la isla dejando allí al rey que aprovechó para ir a cenar con amigos y disfrutar de la compañía de sus padres. Don Juan Carlos quiso devolver la visita a doña Sofía dado que ella había ido a San Sencio. Algo que impresionó al rey emérito. Si algo se reprocha a doña Leticia es la lucha por mantener sus destinos vacacionales en secreto. En opinión de muchos, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde descansa los reyes. En cambio, la reina prefiere comportarse como... 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 Gracias por ver el video.